Famosos que han vendido pizzas alguna vez en su vida. Ya sea por necesidad, por negocio o por altruismo, estos famosos han tenido que vender pizzas en algún momento de su vida, lo que da cuenta que el glamour queda de lado cuando el hambre aprieta. Bárbara Mori Esta actriz se mudó con su familia de Zunatal, Uruguay, a la Ciudad de México, donde su padre puso una pizzería en la colonia Insurgentes Miscuac, a la que denominaron La Nona, y en donde Bárbara comenzó a trabajar como mesera a la edad de 14 años. Tras quebrar la pizzería, ella laboró un tiempo en el restaurante japonés Chico, ubicado en la colonia del Valle, para después más adelante ingresar al mundo del modelaje y de ahí saltar a la escuela actoral de Televisa, donde no concluyó sus estudios. Omar Chaparro Este actor, que actualmente se encuentra probando suerte en los Estados Unidos, empezó su carrera dentro de la farándula mientras cursaba los primeros semestres en administración de empresas en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Comenzando a dar shows en eventos estudiantiles donde hacía imitación, bailes y parodias, Chaparro tuvo que trabajar de medio tiempo como repartidor de pizzas en un establecimiento de esa ciudad. Suhey Abrego Hace un par de años, esta actriz y su marido incursionaron en el mundo de la gastronomía al abrir un negocio enfocado a la venta de pizzas a través de camiones que ofrecen esos productos en la calle. Bajo el nombre de Pitsuka Pizza, Suhey Abrego ha dicho que la franquicia se la patrocinó su esposo para así contar con otra entrada económica segura y no andar con la incertidumbre de estar esperando que una televisora o productor se anime a llamarla. Olga Tañón Esta cantante puertorriqueña de merengue hipoplatino, conocida también como la Mujer de Fuego, desde los ocho años de edad cantaba en iglesias y actuaba en obras de teatro. Como sus padres no tenían dinero, trabajó como mesera en una pizzería para pagarse clases de baile y canto. De ahí saltó a la fama como parte del grupo de merengue Las Nenas para en 1992 convertirse en una solista de gran éxito en la actualidad. Eva Méndez Esta actriz de ascendencia cubana confesó para un prestigiado diario de fianzas estadounidense que a los 15 años trabajó horneando pizzas en una sucursal del restaurante italiano Xiao. Si bien a Eva le gustaba su empleo, lo que no soportaba era el tremendo calor que tenía que soportar, por lo que a los pocos meses decidió renunciar para mejor conseguir otra oferta como vendedora de hot dogs y limonada, todo ello para sufragar sus estudios en mercadotecnia, los cuales abandonó cuando fue descubierta por un productor de cine. Eva Longoria Esta estrella de la televisión de raíces mexicanas tuvo que enfrentar una niñez plagada de dificultades económicas antes de convertirse en una celebridad de Hollywood. Sabedora de las necesidades de los sectores más vulnerables, Longoria ha estado muy activa en varios proyectos altruistas, como lo fue cuando se asoció con Domino's Pizza en San Antonio, Texas, donde lanzó una promoción de dos dólares por pizza con el fin de recaudar la mayor cantidad de fondos para ayudar a los niños con deficiencia mental. Mariana Ochoa La integrante del grupo OB7 ha estado muy activa abriendo negocios para cuando enfrente su retiro del mundo del espectáculo, donde destaca una tienda de disfraces y recientemente un restaurante italiano especializado en pizzas. El restaurante llamado Fratellino, ubicado en San Ángel en la Ciudad de México, cuenta con una pizza de la casa y, a decir de su socio, es el mejor producto de ese tipo que se puede encontrar en la zona. Guillermo García El protagonista de la película Azul y no tan rosa y la voz oficial de Linterna Verde para Disney, Guillermo García es otro de estos artistas que ha abandonado las cámaras en su país natal, Venezuela, para trabajar como repartidor de pizza en Los Ángeles, California. Mientras continúa en la búsqueda de sus sueños y esperando la oportunidad de su vida, cabe destacar que este actor es muy famoso en su país natal, tras haber participado en varias telenovelas. Si te gustó este video, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro siguiente borlote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!